¡Anima fans! Como habéis dejado muchos likes en la parte 1 de este reto, pues hoy os traemos mi perro con lo que sea que yo dibuje en parte 2. ¿Estás preparado, papi? ¿O tienes miedo de perder? ¡Estoy preparadísimo! El marcador de este reto es empate a 2. Si queréis saber de qué trata este reto y qué cosas me he tenido que comer, manda este enlace que os dejamos aquí arriba. ¡Sí, sí! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Darle aquí arriba! ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Anima Dogs! ¡Vale, papi! Pues te toca remover los papelitos a ver qué alimento toca. ¡Veamos qué me toca dibujarte esta vez! ¡Ay, qué nervios, Dasha! ¡Qué nerviosa yo, papi! ¡Que soy quien se lo come! ¡Ya lo tenemos! ¡Creo que sabré dibujarlo! ¡Pues papi, ponte en posición porque el tiempo comienza en 3, 2, 1... ¡A dibujar! Esto por aquí... Me está quedando muy bien, pensaba que se iba más sencillo. ¡Pero que narices es lo que estás dibujando! ¡Por la pinta que tienes, no debes estar muy bueno! Unos agujeritos para darle un toque... ¡Y esto para intentártelo adivine! ¡Tiempo, papi! ¿Qué es? ¿Es un mapache? ¿Qué va a ser un mapache, Dasha? ¡Está clarísimo lo que es! ¡O no tanto! ¡Va, te toca adivinarlo! ¡Tiempo! Mmm... ¡Pues la verdad es que no tengo ni idea, papi! ¡De verdad! ¡Y el mapache me tiene confundidísima! ¡No es un mapache! ¡Bueno, vale! ¡Lo que tú digas! ¡Pero nada! ¡Que no tengo ni idea! ¡Pues se acabó el tiempo! ¡No he ganado el punto de esta ronda! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! El elemento que había dibujado era... ¡Un trozo de queso! ¡A comer! ¡Qué suerte he tenido con el queso! ¡Creo que este reto lo tengo ganado! ¡No te emociones, Dasha! ¡Que todavía quedan dos rondas! ¡Y esto puede cambiar! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡De ilusiones se viven, papi! ¡Ronda 4, Dasha! ¡A ver qué te toca ahora! ¡Yo me la juego! ¡Si no soy capaz de dibujar bien lo que toque, definitivamente habré perdido este reto! ¡Lo sé, papi! ¡Lo sé! ¡Mirad! ¡Estoy temblando en los nervios! ¡Voy a remover mucho! ¡A ver si eso me da un poquito de suerte! ¡A ver cuál escojo! ¡Este mismo! ¡Sí! ¡Con ese pueblo que gane esta ronda! ¡No te lo has creído! ¡Pienso comerme lo que sea! ¡Siempre que no sea un alimento que siente mal a los perritos, claro! ¡En ese caso, os avisaré de que es malo y me ganaré el puntito por perrito abuelo! ¡Va, papi! ¡Preparado! ¡Listos! ¡A dibujar! ¡Vale! ¡Este dibujo lo tengo más claro! ¡Este de aquí! ¡Este de allá! ¡Y el toque final! ¡El dibujo carácter lo adivines! ¡Oh, no! ¡Creo que ya sé lo que es! ¡Eso es incomible! ¡Y... ¡Ya está! ¡Terminé! ¡A adivinar lo que es la chá! ¡El pienso de gato, ¿verdad? ¡Eso es! ¡Es riquísimo pienso de gato! ¡Pum, para mí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Maracuya! ¡Aquí lo tienes! ¡Huele de maravilla! ¡A pescadito bestosillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, sí! ¡Qué peste hace! ¡No me lo pienso comer! ¡Ex! ¡Qué asquita, mi mafán! ¡Oh, pues pierdes el punto de esta ronda! ¡Qué pena! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, maracuya! ¡Pues ya estamos en la última ronda Dasha! ¡Vamos a ver qué alimento toca dibujar! ¡Me gusta el mueve, mueve! ¡Me gusta el mueve, mueve! ¡Me gusta el mueve, mueve! ¡Me gusta... ¡MUEVE! ¡Ya ha tocado! ¡Espera saberlo dibujar! ¡Creo que este alimento Dasha no lo ha probado nunca! ¡Vamos, vamos, papi! ¡Que tengo ganas de saber que ha tocado! ¡Tres, dos, uno... ¡A luchar! ¡Es un dibujo sencillo! ¡Vale, ya está! ¿Qué son esas pelotillas moradas? ¿Son moras? ¡Ay, no sé qué son, papi! ¡Uy! No bien bien, Dasha, pero casi... ¿Y si dibujo esto para relacionarlo? ¡Oh, se me acabó el tiempo! Este alimento era muy difícil de dibujar... ¡Espera! Voy a intentar adivinarlo... ¿Para qué dibujaste estos árboles? ¡Ahí, estoy súper perdida! ¡Oh, se me acabó el tiempo, papi! ¡No tengo ni idea de qué es! No te preocupes, Dasha, lo has intentado y con eso me vale... ¡Eres un amor de perrita! ¡Qué suavecito estás! Ahora te toca saber qué es lo que había dibujado... ¡Y si eres capaz de comértelo... ¡Ganarás el reto! ¡Y el alimento era... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ábrelo ya, papi! ¡Qué nervios! ¡Arándanos! ¡Arándanos! ¡Ah! ¡Por eso dibujaste los árboles! ¡Porque los arándanos son frutos del bosque! ¡Eso es, Dasha! Lo que pasa es que era muy difícil de dibujar y también de adivinar... ¡Pues, papi! Esta vez he tenido suerte... ¡Porque los arándanos son muy buenos para los perros! ¡Tienen muchas vitaminas! ¡Pero claro, hay que tener cuidado y no darles muchos durante muchos días! ¡Siempre como algo especial! ¡O como un premio! ¡Allá voy! ¡Qué delicioso! ¡No lo había probado, pero está súper bueno! Unos momentos después... Pues, Dasha, debo decirte que eres... ¡La campeona de este reto! ¡Bien! ¡Ánimo, fans! Si queréis seguir viviendo retos como este... ¡Solo tenéis que dejar muchos, muchos likes para que sepamos que os ha encantado! ¡Suscribiros si no lo estáis! ¡Y activad la campanita para enteraros de todos los vídeos que subimos! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡Animadox se anima! ¡Guau, guau!